Forzudos, forzudas, hoy salgo de mi zona de confort, la fuerza, pero me voy a otra zona que creo que también estaré confortable. De la mano de jamones Juan Manuel voy a una cata de jamones. Vamos a aprender más sobre jamones, tipos de jamón y sobre todo los vamos a probar. Así es que, acompáñadme. Música Bueno, lo primero es limpiar nuestro jamón. Para ello vamos a localizar este hueso de aquí que se llama corbejón. Cuando tengamos este hueso localizado nos iremos dos dedos más para abajo y le haremos un corte. Tal que así. ¿De acuerdo? Después le vamos a quitar toda la corteza. Claro, en casa vamos a hacer como ahora, solo vamos a limpiar medio para garantir la conservación del resto. Y le vamos a ir quitando la corteza y el exceso de grasa. Así. Hay que tener mucho cuidado cuando se limpia el jamón. ¿Por qué? Porque es la parte donde estamos más expuestos a hacernos daño. Le vamos quitando todos los excesos. Aquí hay un pequeño tendón que también lo vamos a retirar. Así. Una cuñita hacia el corte que hemos hecho antes. Hay que quitarle también, y esto es muy importante, para no encontrar toques rancios, toda la grasa amarilla. Hay dos colores de grasa, la amarilla y la blanca. A nosotros nos interesa la blanca o rosácea. La amarilla nos va a dar un mal sabor. Así que la vamos a quitar toda. Llegados a este punto, ya lo tendríamos. Y ya podríamos empezar con el corte. Venga. La primera loncha. Muy importante. La primera loncha la haremos hacia adelante, en busca del corte primero que hemos hecho. Así. Y empatamos. Repetimos un par. Una más. Ahí está. Y otra. Estas primeras lonchas son muy sabrosas porque llevan mucho aceite, pero son más cortas y más feas. Y a partir de allí, ya nos vamos para nosotros. Siempre, siempre, lo que hacemos los cortadores es solapar un corte con el anterior, una loncha con la otra. ¿Por qué? Porque así le damos esta sensación de continuidad en el plato. Es como una loncha continua. Desde la primera hasta la última, nos va siguiendo el mismo dibujo. Y giramos el plato. Mira, mira qué de aceitito que sale de aquí. Terrible. Bueno, Jordi. Que yo estoy allí viendo todo el rato y... A ver. Dale, dale. Venga, va. Ahora le doy yo, pero después te va a tocar a ti, ¿eh? Pero no, al plato no. Ah, jeje. Bueno. ¿Qué tal está esto? El color es una pasada. El aceite es brutal. O sea, está extremadamente bueno. Sí, la verdad es que sí. Y obviamente se nota aquí el corte. No es lo mismo que corte yo en casa, que corte es brutal. Bueno. Sin miedo, sin miedo. El arte arranca desde cero ya. Los compañeros de Juan Manuel, la verdad es que en la elaboración ponen mucho empeño, mucha dedicación. Van ya por la tercera generación. Todo el proceso es muy artesano. El secado, la curación, el pasto de los animales en la dehesa. Sé que en casa alguien está viendo esto y está odiándome mucho. Les invitamos a venir cuando quieran. Aquí en Tortosa les esperamos. ¿Quién crees que se cansa el día primero? ¿Tú o yo? Hombre, normalmente gano yo, pero contigo no me atrevo, eh. No me atrevo contigo, la verdad. Esto que estoy haciendo yo es un espectáculo, eh. Esto es privilegiado, privilegiado. No sé si... Ahí tenemos una pieza de bellota 100% ibérica que ganó, como tú, mira, el campeonato de España en el 2020. Aquí hoy tenemos dos campeones de España en un mismo recinto. Fuimos campeones de España a la vez, vamos. Sí, sí. ¿Cuánto es? ¿Hay un número estipulado de gramos por persona? No, no hay una ración media por persona. Sí que hay un peso por loncha. Cada loncha, más o menos, nos pesa unos 3 gramos. El peso de una loncha debe ser de unos 3 gramos. Lo que sí que estoy notando, una cosa que me viene a todo nunca, es la diferencia de sabor a medida que avanza el corte. Claro. Aquí arriba, en el jarrete, tenemos más contenido oleico. Y aquí, ya es más tierno. Ya las notas que te da el aceite del jamón es terrible. Mira qué de aceite nos sale de aquí. Qué brillo, qué color. Este jamón, además, lo que tienen los de Quijuelo, como este, es que son dulces. No tienen un alto contenido en sal. Los de Juan Manuel lo curan con el punto de sal justo y necesario. Nada más. Bueno, ha llegado el momento. Me vas a hacer un pequeño cursillo de cómo cortar jamón. Claro. A ver, explícame lo básico para poder tener un corte tan perfecto. Mira, como te decía, lo importante es empezar hacia ti, poco a poco. No hay que hacer fuerza. Nada de fuerza. Esta sería la loncha ideal. Vale. Vale. Y después lo que hacemos es repetirla. He empezado aquí, ahora me voy aquí. Empiezas como un dedo por abajo de donde has hecho la anterior. Correcto, la solapo. Vale. ¿Para qué? Para darle en el plato ese efecto de continuidad. Vale. Esto se llama loncha repetida. Ajá. ¿Ves? El dibujo. Vale. Es correlativo. Vale. Y nada. Esto no hay mejor manera de aprenderlo que practicando. Si encima que me gusta comer jamón lo sé cortar, esto es una máquina... Esto ya que se preparen para mandar jamones para aquí. Vale. Venga. Siempre hacia mí. Sí. Sin poner nada encima delante. Nunca, nunca. Las manos siempre... El musillo recto. Correcto. Y sin fuerza. Muy bien. Esto para ti va a ser difícil, supongo, lo de sin fuerza. Sin fuerza será complicado. Esta mano, ¿qué hace? Mira, yo muchas veces esta mano la cojo aquí, en la contramaza, para darme estabilidad. Pero bueno, con estos jamoneros tampoco haría falta. Vale. Pero donde te sientas cómodo. ¿Empiezo aquí, eh? Sí, perfecto. ¿Ahí está bien? Sí, señor, está perfecto. Perfecto. ¿Aquí? Venga, sí. ¿Aquí? Aquí. Ahí. Es cierto que no hace falta hacer fuerza, ¿eh? Claro. Este cuchillo está cortando y lo estoy aguantando yo. Es importantísimo tener un buen cuchillo y bien afilado. ¿Por qué? Porque si el cuchillo no está afilado, vamos a tener que hacer fuerza. Y si hacemos fuerza, el cuchillo se va a escapar y cuando nos cojamos la mano, entonces sí que va a cortar. Esto es corte pro, ¿eh? Esto, esto me da miedo que me quites la faena ya. No, porque si yo tengo un plato de jamón. Ah, bueno. Y estoy llenándolo y alguien está vaciándolo delante de mí. Puede haber problemas. Sí, sí, sí. Vale. Muy bien. ¿Voy bien o voy demasiado gordo? Vas perfecto, vas. No me creo que sea la primera vez. Pues, así no. En casa sí que corto. Claro, y ahora aquí viene, bueno, ahora no lo complicado cuando encuentras hueso. Claro. Esto será un poquito más complicado de... Esto es complicado hasta que sabes cómo evitarlo. Mira, en casa, ¿qué nos pasa siempre? Que hacemos la media luna, ¿no? Nos queda la media luna esta en el jamón. ¿Por qué? Porque no sabemos atravesar el hueso con el cuchillo. ¿Y qué hacemos? Lo esquivamos. Y eso tenemos que hacerlo. Lo tenemos que esquivar. Pero primero lo vamos a marcar con nuestra puntilla, que es ese cuchillo corto de allí. Y lo rodearemos. No vamos a hacer así, como una pala. Lo vamos a rodear. El hueso de la cadera, que te va a salir aquí en breve. Lo vamos a marcar. Y lo vamos a rodear con nuestro cuchillo cuando cortemos. Importante también para la vida útil de los cuchillos y del afilado, es no tocar mucho con el cuchillo de cortar el hueso. Bueno, no es lo mismo, pero... Pero se asemeja mucho. Se asemeja un poco. Ahí. Esto yo supongo que requiere práctica ya. Esto, mira, es llevar muchos jamones a la espalda. Y lo que voy a hacer ahora... Sí. ...es hacer un macrocorte. Venga. He visto que hay récords de esto, del corte más largo. De un metro ochenta, si no me equivoco. Sí, sí. Tengo que ver siempre el cuchillo a través de la loncha, ¿no? Sí. Tendrías que poder leer la inscripción que hay en el cuchillo. La marca, lo que tengamos grabado cada uno. Ahora hago una yo y luego haces una tú. Venga, va. A ver quién hace más larga. No estoy haciendo fuerza casi, ¿eh? Es una competición. La dejo aquí, ¿vale? Venga, va. Métete tú una de larga. Venga. Bueno. Ibas bien, ¿eh? Sí. Ibas muy, muy bien. Y se te ha salido el cuchillo de lo bien que ibas, porque lo estabas haciendo muy finito. Un truco, cuando te vas a salir, es volver hacia atrás y te vuelves a meter. Eso no lo sabías antes, ¿eh? Ahí jugaba yo con ventaja. ¿Ves? Lo clavo un poco más. Y me vengo para aquí. Vengo para aquí. Ahora. Esto ya va a ser el no da más. Si me sale bien. ¿La vas a doblar? La voy a doblar. Claro, ¿cómo crees que hace en un metro ochenta? Sí, es claro. No hay jamón de metro ochenta. Pero no me va a salir mucho. Y muy, muy gordo. Esto es ganarme y encima recuchinearse. No, no, no. Mira. Se me ha salido también. Bueno, no está mal. No está mal. Buena loncha. ¿Te atreves? Bueno, ya no veo. Sí, sí, sí. Bueno, chicos. Espectacular. Es que me pilláis aquí con un jamón un plato cortado y las dos manos llenas de jamón. Esto, bueno, lo estoy pasando teta. Vamos a hacer la cata. Vamos a hacer la cata. Vamos a hacer la cata. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos que apreciar en el jamón? Aquí, ¿qué nos has preparado? Primero preséntanos qué vamos a comer y luego empezamos plato por plato. Mira, os he preparado un jamón de cebo, uno de cebo de campo y dos ibéricos de bellota. Vale. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el de cebo. Está muy bueno. Está muy bueno, claro. Lo que es característico de él es la alimentación. Nos vamos a fijar muchísimo en la alimentación. Hay dos parámetros, la alimentación y el porcentaje ibérico. Las bridas, que son estas que tenemos aquí, son de la norma del ibérico. La brida blanca se refiere a cerdos que han estado de cebo en granja, que solo han pisado granja. Pueden ser 50% ibérico, 75% ibérico o 100% ibérico. 50% significa que la madre es 100% ibérica y el padre es duroc. Y pasamos al otro. El otro ya se ve diferente. O sea, el aspecto de uno y el de otro cambia un poco. Sí, claro. También os he preparado esto. ¿Por qué? Porque está todo cortado a mano, a cuchillo, pero tenemos dos de sobre y dos cortados al momento. ¿Por qué? Porque hay mucho mito sobre que el sobre no es bueno. El sobre sí es bueno. Si el sobre es de calidad y nosotros lo consumimos como se debe consumir, el sobre es buenísimo. ¿Vale? Este en concreto, ¿qué tipo de jamón es? Vale. Aquí tenemos brida verde. Esto es un jamón de cebo de campo. ¿Qué significa? Que este cerdo ha estado un tiempo en la granja comiendo pienso y después lo han sacado a la montanera. ¿Lo noto? Igual de salado que este, más o menos. Pero más gustoso. Tiene un pelín más de gusto. Claro. Un pelín más de potencia. ¿Por qué? Porque es un jamón que ha caminado. Es muy importante en los cerdos que caminen, que anden, que vayan por la montanera. A mí me gusta más este que este. Bueno, vas bien, vas bien. O sea, lo encuentro muy sabroso este. Tiene una... Tiene mucho sabor. Sí. La infiltración de grasa que tiene es perfecta. Muy bueno. Pasamos al siguiente. Esto es un jamón de bellota. Sí. 75% ibérico. Vale. Este es como una mantequilla. Ya se nota la bellota. Sí. Ya es muy suave en boca. Y pasamos al último. Este de aquí, que ya has dicho que también era de bellota. Sí. Aquí tenemos un jamón de bellota 100% ibérico. Brinda negra. Lo voy a probar primero también. Venga. Aquí le vas a volver a encontrar fibra. La pregunta es, antes de probarlo, ¿todos tienen el mismo tiempo de curación o la curación del jamón depende del tipo de animal? Bueno, aquí está un poco el criterio del productor. En Jamones Juan Manuel trabajan con mínimo 36 meses de curación. Vale. Vale, pruebo. Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí sí que se aprecia un sabor que no lo había apreciado nunca en un jamón. Aquí hay un sabor que tiene el sabor del jamón, pero hay un sabor que nunca lo he probado. O sea, tiene un fondo mucho más potente que el otro. Un sabor muy fuerte, pero es un sabor que nunca he probado en un jamón. Me deja algo que... Por lo que veo, te gusta. ¿Qué? Gustarte, te gusta. Vale. ¿Qué me está dejando? ¿Qué es este sabor? ¿Qué hay de diferente? Mira, aquí tenemos un plato de maza. La maza es esta zona de aquí. ¿Vale? Y este plato... Está espectacular. O sea, ahora me ha venido el sabor brutal. ¿Campeón de España? Lo que le da el sabor, ese sabor, es la grasa. Todo ese veteado que tiene. Estas líneas. Os tengo que decir, yo no os engañaría, ¿eh? O sea, este plato de jamón, el primero, el de cebo, me lo comería. El segundo también. El tercero también. Pero es que justamente este, es un jamón que nunca he probado. No sabía que podía tener este sabor, el jamón. Evidentemente, el jamón, el color y el sabor del jamón, pero es que aparte, una nota diferente. Hemos conocido las variedades de jamón, los hemos probado, hemos aprendido a cortar nuestro jamón. ¿Cómo nos debemos comer? ¿Cuáles son tus consejos para comer jamón? Bueno, te puedo enseñar a cortar, te puedo enseñar a colocar la pieza, pero comer, como tú decías, eso es universal y todo el mundo sabe. Pero bueno, mira, una cosa que sí que me gusta destacar es que el buen maridaje del jamón no es el vino negro. El vino tinto, no. Muchas veces dicen, vino tinto. Ahora hay gente tirándose de los pelos, supongo, en su casa, que el vino... Y me querrán matar, pero bueno, el buen maridaje para un jamón es cava. El cava. El cava. Vale. Sí. Y para comértelo, yo lo he probado ahora que solo no necesitan ninguna cosa más, ¿sabes? Brutal. Pero, ¿qué consejas tú para acompañar al jamón? Bueno, pues aquí tenemos una buena rebanada de pan, con un poco de aceite, del bueno, un poco de tomate. ¿Con tomate o sin tomate el pan? A gustos. A mí me gusta con tomate. Vale. A mí me gusta con tomate, pero que haya jamón. Que haya jamón. Pero, vamos a prepararlo, mira. A ver, ¿cómo lo haces? Cogemos la rebanada de pan y estos tomates, que no son muy agraciados a la vista, pero tienen un motivo, son de casa, conservados en casa, o sea, el sabor que tienen esos tomates es brutal. Es ecológico 100% eso. Sí, sí, es de cosecha propia, o sea, estoy segurísimo. Mejor imposible. Ponemos aquí. ¿Has visto cómo sí que sabes? Ahí, perfecto. Aceite. Yo soy de los que empape, como quien es, pero el jamón ya lleva suficiente aceite. Sí. Así que le vamos a dar aquí un toquecito. Aceite del bueno, virgen extra. Mira qué color tiene. Sí. Ahí estaría. Vale. Y le metemos, vamos a meterle este. Vale. Que es el de bellota, 75%. Muy bien. Ahí ya lo tengo, eh. Tenemos dominado esto ya. Perfecto. Ahora sí. ¿Campiante de jamón está bien? Ponle, ponle, no... No tengas miedo, ¿no? No tengas miedo, que te lo vas a comer. Ahí, perfecto. Pues bueno, esto de aquí... Creo yo que habla por sí solo, eh. O sea, el jamón es un alimento que a mí me encanta y... Es universal, no hay quien... En espectáculo. No te fíes de quien no le gusta el jamón. Algo esconde. Pues bueno, fortudos, fortudas. Aquí lo dejamos con la tostada esta de jamón. Espero que os haya gustado este vídeo. A mí me encanta hacer este tipo de vídeos. Decidme en los comentarios si os ha gustado o no. Proponedme también qué queréis que pruebe. Yo estoy deseando probar cosas. Y sobre todo, muy importante, os dejo en la descripción del vídeo los enlaces a mis redes sociales, a las redes sociales del cortador y también el enlace a la página web de Los Jamones para que estéis informados de todo. Nosotros nos vemos en siguientes vídeos. Salud y fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video